Un gran paso en la entrega de información dio el Poder Judicial al implementar una plataforma digital que contiene todas las normas emanadas de la Corte Suprema desde el año 1823. Una información valiosa donde se podrá acceder a autos acordados, instructivos y resoluciones del Pleno del Máximo Tribunal. Ya está operando el Compendio Digital de Autos Acordados de la Corte Suprema. Una plataforma que permitirá acceder a todos los pronunciamientos del Pleno del Máximo Tribunal que se encuentran vigentes. Hay mucha necesidad de la comunidad jurídica, tanto interna del Poder Judicial como externa, de acceder a información rápida sobre los pronunciamientos que han sido emitidos por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en un sinfín de materia. Se trató de una tarea investigativa de más de 4.000 documentos emanados desde que existe la Corte Suprema chilena y donde cerca de 700 quedaron clasificados al estar vigentes. Lo que se nos encargó fue básicamente revisar desde el año 1823 hasta esta fecha todos los pronunciamientos, todas las resoluciones, los acuerdos, las instrucciones de la Corte Suprema dictados en todo tipo de materias y clasificarlos por materia y determinar cuáles de ellos estaban vigentes. Luego de este proceso se clasificaron en 21 capítulos, estructurados como códigos con títulos, párrafos, subpárrafos, numerales y artículos. El compendio tiene un buscador amigable que permite rescatar solo los pronunciamientos que están vigentes de la Corte Suprema. No es que antes de hoy día no haya habido una base de datos para buscar autos acordados. Se encontraban, pero con un buscador en que uno digitaba la palabra, por ejemplo, auxiliario de la Administración de Justicia y que arrojaba 200 resultados en que uno no sabía que estaba vigente. Hoy día está compilado eso por capítulos. Entonces tengo todo lo que está vigente en esa materia. Esta plataforma digital de autos acordados de la Corte Suprema es el primer paso para lograr un compendio de derecho administrativo judicial, ya que ahora se realizará el mismo trabajo con las Cortes de Apelaciones del país. Las Cortes de Apelaciones también tienen esa potestad regulatoria y ellos también emiten sus propios acuerdos. Y la idea ahora es seguir con un compilado por cada Corte de Apelaciones. Y de manera que las personas que se rigen por la jurisdicción de Arica, de Temuco, puedan ver las normas que nos rigen independiente del compilado principal, que es el de la Corte Suprema. Un trabajo que se espera esté listo para este año 2015 y así dar un salto importante en lo referido a la modernización, acceso, transparencia y calidad de servicio del Poder Judicial. ¡Gracias!